Hola amigos, pues es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy quiero compartirles un poquito de nuestro viaje familiar. Fuimos de excursión a African Safari y bueno, algo de lo que me llamó mucho la atención fue conocer al temazate. Este es un tipo de venado que existía en Mazatepec. Al parecer pues todavía hay algunos animalitos en la montaña, pero bueno, de ahí se deriva el nombre de Mazatepec. Mazate significa venado y Tepec significa cerro, entonces es el cerro del venado, que así fue llamado nuestro pueblito. Y bueno, ojalá les guste y pues un poquito de lo que hay en African Safari, pero que también encontramos en Mazatepec. Ahora este es un oso hormiguero. ¿Qué creen que allá por Mazatepec ya hay osos hormigueros? ¿Qué cosa tan bonita? Si se dan cuenta, siempre recorre el mismo camino. ¿Sí? Vale, mira. ¿Qué voy a dejar? ¿Y con diólogos? Chécalo, para no estar en los escurritos. Un temazate. Un temazate. Un temazate es un venado. Chécalo. Son los que habían allá en Mazatepec, ¿no? Sí. Le digo que hay en el mismo lugar. Miren. Miren. Esta sí es una señora picante. Una pitón de Vilmania. De esas tortugas hay allá en el rancho, en la laguna, a ver qué día buscamos una.